Llegando a Ilios Preparaos para la batalla Selecciona a tu héroe Selecciona a tu héroe Aquí vamos El conocimiento es en sí una vez La prosa está a punto de calentarse Hola Buenas 5 4 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy creado! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hace? ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Suscríbete al canal!